Y en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, la Fiscalía, en articulación con otras autoridades, lograron la captura de Joyner Andrés Cruz Arguello, quien sería sindicado del homicidio de un comerciante en la ciudad de Florencia en el año 2022. En Puerto Gaitán-Meta, la Fiscalía General de la Nación logró, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, la captura de Joyner Andrés Cruz Arguello por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones de los que fue víctima un comerciante en Florencia, Caquetá, en el año 2022. El procesado, que no aceptó los cargos imputados por el delegado fiscal adscrito a la unidad de vida de la seccional Caquetá que lo investiga, fue señalado de haber transportado junto con otros hombres y un menor de edad al sicario que acabó con la vida de Cristian Fernando Augusto Torres cuando se encontraba en un bar del barrio La Consolata de la ciudad. Dos taxistas implicados en este hecho ya fueron condenados a penas de 17 y 40 años de prisión.